Después de una reunión con el puesto de mando unificado de la Gobernación de Santander, se declaró la alerta naranja por ocupación de camas UCI en el área metropolitana y se adoptaron medidas para enfrentar la tercera ola de la pandemia en el departamento. El secretario de Salud informó el toque de queda en todo el departamento y entregó estadísticas de ocupación de UCI en Santander y el área metropolitana. En este momento el departamento de Santander tiene una ocupación de UCI del 70,41% y en el área metropolitana de un 77,54%. Tomar medidas, tomar pruebas masivas, pruebas de PCR para poder identificar y aislar los casos positivos. Frente a la alerta naranja en el área metropolitana de Bucaramanga, se suspenden las cirugías programadas no vitales y habrá cierre de establecimientos a partir de las 10 de la noche. Toque de queda y ley seca desde este 17 hasta el 23 de abril.